¡Hola! Me llamo Javier Galeano. Hola, soy Susana Fernández y estamos en el Instituto IE Santa Aurelia, que está en un barrio de Sevilla. En el cual podemos cursar la ESO, bachillerato y algunos grados como Higiene Eucodontal, Auxiliar Engemería y Administración de Empresas, además de Diversificación. A continuación, os vamos a enseñar la entrada del instituto. En la que hay que subir esta pequeña escalera y llamar a la puerta y que nuestro consejo nos abra. Es amplia. Y aquí está la puerta. Al Instituto IE Santa Aurelia. Al Instituto IE Santa Aurelia. Estamos el SAPED y yo y lo que hacemos fundamentalmente es encargarnos de la organización educativa del centro. ¿Vale? Llevamos todo lo que es el tema del laborario, del centro, funcionamiento educativo del centro, las relaciones con los alumnos, las relaciones con los profesores y también las relaciones de los padres. Es una de las funciones que más competencias tiene y más amplia porque en todo el tema de los alumnos somos muchos en el centro. Somos 800 alumnos y si hay alguna problemática o cualquier consejo que llegue a la Universidad de Estudio, tenemos temas de escolarización, asignaturas, programas que tenemos que hacer, realizar y después también la organización del centro con todos los profesores. Somos muchos profesores también. Somos 70. Y todos los padres, pues imagínate, entonces mucho trabajo que es. Soy Amparo Fernández y os voy a presentar la secretaría de nuestro centro, donde trabaja Silvia. Hola Silvia, ¿qué se realiza aquí en la secretaría? En la secretaría aquí trabajamos toda la administración de los alumnos, de los profesores, sus matriculaciones, becas, etc. Y cuando hay más trabajo aquí, tenemos más trabajo en los periodos que termináis, en junio, que es cuando os traigo la matrícula, en septiembre también, y durante un año, tres años, también para los nuevos alumnos. Hola, me llamo Leire y pertenezco a Leyes Santorelli y como bien veis os estoy presentando nuestro patio, aunque es un poco pequeño, como se puede apreciar. Ocupa poco, pero en fin, en definitiva tiene bastante sitio para que todo el mundo se pueda sentar. Tanto gente de eso, de bachelato, como de grado. Además, también de hecho, la entrada también es un pequeño como patio y también hay huecos donde la gente se sienta. Y también tenemos una cafetería al lado, aunque en la pista hay una pista de fútbol y una pista de voleibol. Y ahí atrás se encuentra el gimnasio. Hola, vamos a presentar el aula de Administración. Aquí se estudian en IE Santorelli, a grados medio y superiores. Y aquí podéis ver a los alumnos usando el papel. Hola, soy Arba Reyes y me encuentro en este pasillo del Instituto IE Santorelli, que se encuentra en la tercera planta y comunica el ala izquierda con el ala derecha. Por aquí los alumnos pasan de unas clases a otras y ya está. Hola, me llamo Adrián y voy a hablar un poco sobre el aula de Informática. En el aula de Informática realizamos la asignatura de TI. En ella realizamos proyectos educativos con el apoyo de la tecnología. Este aula también puede ser utilizado para otras asignaturas que en un momento determinado necesiten los proyectos de los ordenadores para buscar información. Hola, soy Andrea Lins y soy la consejería de IE Santorelli. Aquí es donde se encuentra la consejería, que son las que se encargan de vigilar antes de salida de los alumnos, de proporcionarnos información. Y aquí también es donde se hacen las fotos por video de esas cosas. Además, ellas son las primeras que entran al instituto y las últimas que salen. Hola, mi nombre es Adrián Carayos y hoy vengo presentado a la biblioteca de IE Santorelli. Como podéis ver, contamos con una amplia variedad de libros de distintas temáticas. Todas ellas bastante interesantes. Además de ello, contamos con dos ordenadores para poder realizar trabajos para otras asignaturas. Y cabe de charlar también que tenemos dos radiadores para mantener el aula a una temperatura agradable.